Es momento de disfrutar, mata la canción. Ahí lo saben, en casa tenemos una ruleta virtual, podrá un tema y tienen que ir cantando canciones que tengan que ver con el tema o sea, del artista. Hombres contra mujeres, el que pierda inicia el de al lado. Que gire la ruleta, saludos a la señora Doris, que es fan número uno de Venga la Alegría. ¡Saludos, señora Doris! Chayanne, dice 5, 4, 3, 2. Oye, cierra tus ojos y hacia arriba. ¡Fuera! Creo que disfruta la historia de aquí. Amo la cara del Capi cuando canta, venga. Es que ser torero, poner el alma en el fuego, ¿en dónde? No sé, algo dice. En el ruedo, es torero. Es torero. La vamos a pasar, pero la próxima hay que cantar un poquito más. Señor Sepúlveda. Lo dejaría todo por hoy, ni credo, ni palabra, ni religión. ¡Chayanne es mi nombre! Pasé de niño a hombre porque fue el diseño. ¡Venga, Pato! Poqueteando junto a él, te encontré en aquel café. ¡Párate, párate! No, no, tampoco. Desde ese día... Provócame, mujer, provócame, provócame. ¡Fiesta en América! ¡Fiesta en América! ¡Vamos, Mauricio! Saludos a todos los de la América. Saludos, Chayanne. Y a sus mamás también. Tu pirata soy yo. ¡Ah, qué hermoso! Tu querido ladrón. ¡Ven, ven, ven! Y ese le va a sacar del coro. En este juego no hay trampas. Déjame, tu pirata soy yo. Un poquito, Salome. Más, necesito más. Exactamente. Tampoco me presiones. ¡Punto para los hombres! ¿Hiciste? Un poquito, Salome. ¡Baila que bailame! Un poquito, Salome. Báilas de mismo persona. ¡Baila que bailame! Un poquito, Salome. ¡Baila que bailame! ¡Punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Capi, vamos! ¡Que gira la ruleta! Empezamos contigo, Capirú. Y tu cara de intérprete. ¡Ay! ¿Qué es eso? Gabilondo Soler Cricri. No, yo no. ¡Capi, no, Capi! ¡Tome el llaverbo, abuelita! Y enséñame tu ropero. ¡Qué bonito! Te vas a ganar el punto. ¡Cosas maravillosas! ¡Esta son las mañanitas! ¡No! ¡Punto para los hombres! ¡Cristal cantó las mañanitas de Cricri! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, que empajero! Es una buena apuesta, pero vamos a seguir con Cricri. Empiezas tú, Sergio. ¿Verdad, Cricri? Seguimos con Cricri. ¡Métete, tete, tete! ¡Que te metas, tete! ¡Métete, tete, tete! ¡Que te metas, tete! ¡Sí, claro! Yo entrevisté a Tete hace unos años. La patita va al mercado con ganas y con reboso de bolita se va meneando al camino. ¡No te sigo! ¡No me toco a alguien! ¡Junto para las mujeres! Es que gira la ruleta, ¿no? Empezamos. Dos y uno van ganando. Tabata, Jalil, te toca Enrique, Enrique Martín, Enrique Martín. Y dice cinco. Ok, la vida loca. ¿Cómo? Espérate, es que no me he reído. Cuatro. Tres. ¡Espérate! ¡Esa de la vida loca! ¡Uno! ¡Punto para los hombres! ¡Qué hago! ¿Qué es eso? Se les da punto a los hombres, van ganando tres a uno. Pero continuamos con Ricky Martin, porque perdiste Tabata. No, no. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve. ¿Saliste de esa novela tú? ¡Espérate! Muy bien, vamos. No, puede ser. Es Ricky Martin, tú. Es Ricky Martin. ¡Ya me llegó! ¡Ya me llegó a la sección! Maru, hay que invitar a Kecho a esta sección. O sea, Jimena... La de tu pueblo. No, no. Sin palabras. ¡No se sabe! Ni porque te ayudo, Pato. ¿O qué vas a seguir con Ricky Martin? Tú, loca manía, has sido mía, solo una vez. Saludos a gente del castillo en este momento. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Hoy sale en el viejo Mustang, que tanto te gusta. ¡Tal vez fui yo el que no te diga! Una noche entera, tal vez... Silencio, va a cantar el cantante, por favor. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te lo hago. A cada minuto lo intento. ¡Qué hermoso, Pato! ¡Qué hermoso, Pato! ¡Taba una, te tienes que saber de Ricky Martin! ¡Ya me la sabía! La Chibank, Chibank me llegó después. ¿No han cantado la que quisiste cantar? ¡Canta esa! ¡Chibank, Chibank! ¡No! La que quisiste cantar al principio. Sí, pero no me acuerdo bien. Dice cinco. No puedes asoplarme. ¡Vive la vida loca! ¡Sí, Pato! ¡Sí, Pato! ¡Algo así! Está bien. ¡Ay, es que el juego es difícil! ¡Juego de ajedrez! ¡Quererte tanto! ¡Es que la canción! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! ¡Pero ver tu amor, por favor! ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... Un pasito para... ¡A cambiar! ¡Gimena, muy bien! ¡Gimena! ¿Su recuerdo sigue aquí? ¡Como un aguacero! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Yo soy el aire! ¡No! ¡No! ¡Esa es de Benjamín! ¡Cuánto me resuelve! ¡Cuatro a uno, Benjamín! ¡Que gira la ruleta! Si ganan este punto se nos va a dar doble Para que se ponga bueno Porque si no, Lucerito Viernes Gracias a Dios es viernes Primer disco de Lucerito Mañana es nuestro fin de semana Para descansar Otro clásico Cuéntame Las pecas de la espalda No te acerques más, te encanta No se puede soplar No puede hacer eso No soy el alma Punto para las damas Se pone esto Cuatro, tres Y terminamos, damas y caballeros Les voy a pedir que vengan los preparados Ganaron los caballeros Esto fue Mata la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.